El reporte de la CMB señaló que hubo incremento de material particulado en la última semana de febrero en diversos sectores de Bucaramanga. Se evidenció un aumento de las concentraciones de material particulado PM2.5 en dos de las cuatro estaciones que cuenta actualmente el sistema de filancia. Una de ellas es la que está ubicada en la ciudad de La Real de Minas y la segunda es la que está ubicada en el sector del lago del Cacique. Por su parte, el área metropolitana de Bucaramanga emitió un reporte que señala que en dos de las cuatro estaciones aumentó el nivel del material particulado. Sí, especialmente a partir del jueves de la semana pasada, los instrumentos y los equipos de nuestro sistema de vigilancia de calidad de aire han reportado un incremento en los niveles de contaminación por material particulado PM2.5. Bueno, este incremento es un incremento que lo teníamos inicialmente previsto, es un fenómeno natural que se presenta en todo el país debido a las altas temperaturas, a la temporada seca. El propósito es conocer en tiempo real, 24 horas, la calidad del aire que respiramos para la toma de decisiones de salud pública o para hacer intervenciones a largo plazo con el ánimo de mejorar y reducir los niveles de contaminación por material particulado y otros contaminantes atmosféricos. Según el área metropolitana de Bucaramanga, se pronostica que las altas concentraciones en la calidad del aire continúen hasta la primera semana de abril. Gracias. Gracias.